Ultra Televisión Ultra Televisión Viva la vida, viva la vida Ultra Aquí donde tú vives Hola, bienvenido a tu programa de Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenco. Y el día de hoy recorreremos temas interesantes acerca de la sustentabilidad, acerca de la salud. Exploraremos un poco el significado de cómo las ONGs han logrado a través del tiempo perdurar. Hablaremos de casos de éxito e historias inspiradoras. Sin más preámbulo, voy a invitar a conocer a nuestros invitados especiales que nos acompañan del Hospital Betania de la Ciudad de Puebla. Licenciado Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Así mismo, un gusto tener a la doctora Abril, que nos contará un poquito más acerca del hospital como tal y de la fundación, ¿no? Creo que valdría la pena conocer la historia. Sí, claro. Licenciado Antonio, ¿cómo es que surge esta propuesta de partir de una fundación y después esta fundación genera un gran hospital de renombre que ha salvado muchísimas vidas en la ciudad de Puebla? Muchas gracias, ante todo por la invitación. Bueno, debemos hablar de la fundación, nos estamos refiriendo a la fundación Tamariz Oropesa. Esta fundación, la persona que la inicia, que fue don Bernardino Tamariz Oropesa, un hombre muy comprometido con causas sociales y que en él nace el espíritu de ayudar a la gente de escasos recursos que no tiene para pagar problemas de salud. Entonces, se forma esta fundación, empieza a hacer caridad con la gente y le lleva 10 años consolidar el inicio de lo que hoy conocemos en la ciudad de Puebla como el Hospital Betania. Estamos en el marco de los 40 años, entonces, del Hospital Betania. Pero aquí lo que vale la pena resaltar es que la fundación es la propietaria del hospital. El Hospital Betania crece, conforme pasan los años, se va consolidando como una buena alternativa y hoy en día uno de los mejores hospitales en la ciudad para atender problemas de salud, tanto en la ciudad como en el estado de Puebla. Y la sustentabilidad de la fundación es a través de la operación del hospital. Es decir, los recursos económicos que obtiene la fundación es a través de la prestación de los servicios hospitalarios en el Hospital Betania. Ese es el origen y esa es la naturaleza, tanto de la fundación como del hospital. Es bien interesante porque hay esta trayectoria y una idea de sustentabilidad desde el inicio, que vale mencionar. Desde un inicio se prevé que para poder financiar correctamente esta fundación, pues bueno, hay la necesidad de ofrecer un servicio que se vuelve como tal, como una empresa, ¿no? Y es un modelo de éxito que hemos visto ya 40 años de trayectoria. Y de este lado, doctora Abril, usted representa la gran labor de atender a tantas personas. Así es, tengo la gracia de brindar el servicio a aproximadamente 470 beneficiarios. Se les ofrecen servicios médicos dentales en primer nivel. La verdad es una labor muy bella el contacto con estos pequeños, en su mayoría niños. La verdad es maravillosa, historias de vida que nos dejan mucho aprendizaje. Y bueno, lo que bien decía, ¿no? Esta cara, esta parte del hospital que la verdad muy pocos conocen. Tenemos una unidad móvil que es con la que nos apoyamos. Y bueno, somos el único hospital privado que cuenta con este tipo de servicio, con una unidad especializada para este tipo de atención. Es interesante porque, bueno, supondríamos que ya en sí, por operar un hospital, ya estamos impactando muchísimo. Y claramente no es el caso. Ustedes van más allá y se toman la batuta como fundación a impactar un grupo vulnerable. ¿Su grupo vulnerable vienen siendo los niños? ¿O cómo es que eligen quién van a tener este servicio especial? Inicialmente se otorgaba el servicio a población abierta. Posteriormente se iniciaron convenios con casas hogar. Cabe aclarar que estas casas, bueno, también deben de cumplir con estándares para evitar el lucro en algún momento de los pequeños, de las causas. Entonces, bueno, actualmente tenemos 13 casas hogar a las que les otorgamos servicio. Tenemos en su mayoría, son desde preescolares hasta jóvenes de no más de 18 años. Algunos sí rebasan la edad, pero son casos muy especiales. Es interesante porque ya la misión se expande mucho más allá, ¿no? Tienes beneficiarios tanto en el hospital y beneficiarios en la parte exterior, ¿no? Que es tejido social. ¿Qué retos se enfrentan ustedes? Desde luego el reto de la sustentabilidad, porque hoy en día en el país sabemos que hay muchas carencias y desafortunadamente no se cuenta con recursos ilimitados. En el caso de la Fundación Tamariz Oropesa, que no tiene un respaldo institucional que esté financiando sus causas, el remanente operativo, lo que gana, lo que vendría siendo una utilidad en algún otro hospital privado, es lo que se destina a las ayudas sociales. Como bien comentó la doctora Abril, estamos manteniendo casas hogar y estamos también en combinación o apoyando a fundaciones como Caritas de Puebla, donde la propia fundación avala que es gente de escasos recursos y solicita nuestro apoyo. Y estamos hablando de apoyo total, un importe a pagar cero por cirugías, por procedimientos, por hospitalización, todo lo que requiera la población. Y sabemos que hoy en los hospitales privados los costos no necesariamente son lo más bajo. Entonces, los retos que estamos enfrentando, uno es la sustentabilidad de la propia institución y que quisiéramos abarcar, impactar no solo en la ciudad de Puebla, sino en la región y extender esa ayuda, ¿no?, en función de también crear alianzas con otras instituciones filantrópicas, con otras fundaciones que ya lo estamos haciendo, para que unamos nuestras causas con el apoyo de la experiencia y la infraestructura que tiene hoy en día el Hospital Betania, Fundación Tamarizo Ropesa. Y vale la pena hacer la reflexión acerca de esta fundación. Primero que nada, están atendiendo a un grupo vulnerable, y segundo, están tocando temas tan delicados como es la operación de una persona. Me imagino que más de una persona que nos esté sintonizando se preguntará ¿qué posibilidades existen o cómo aplicas para tener este servicio extra, esta posibilidad de apoyo? ¿Hay un padrón? ¿Necesitas entrar a concurso o simplemente es un estudio? Necesitan, bueno, obviamente hacer la solicitud. Muchas veces nos los hacen llegar vía carta, acuden de manera personal y, bueno, sé, como mencionaba, cubrir algunos requisitos en cuanto a que la fundación a la que se está apoyando cuente con lo debido y no esté lucrando con las causas, como repito, esta parte. Y, bueno, esta decisión más bien es tomada por parte del directivo, sí, este patronato, quienes deciden brindar el apoyo a las instituciones. Digamos, por un concurso, por evaluación. Por evaluación, así es, plática obviamente directa, recorrido de las casas, se va a visitar las casas hogar o los lugares que nos solicitan el apoyo. Es bien interesante la parte humana. Una vez que alguien es atendido por ustedes, ¿qué sigue para esa persona? Es decir, ¿se le da seguimiento o qué pasa? Sí, cuando recibe la fundación la solicitud y se hace una visita, se conoce legalmente que esté constituida como una institución de asistencia o beneficencia privada o pública, inclusive. Entonces, se establece, se revisa el programa de actividades para incluirles dentro del recorrido de la unidad móvil. Como ya también se mencionó, se da servicio dental y servicio de medicina general y frecuentemente se visitan a esas instituciones o a esas casas para tratar de llevar un monitoreo constante o periódico, por lo menos, cuidando cualquier brote de problemas de salud. Sin embargo, esas instituciones, en el momento que se presenta algo de urgencia, nos remiten al chico, la chica, al hospital y ahí es donde ya los recibimos. Sabemos que son instituciones en convenio y ya se les brinda toda la atención necesaria. Es bien importante reflexionar acerca de esta gran labor que ustedes hacen y de lo importante es que las personas tengan de entrada la posibilidad de acceso al servicio médico, a la salud, ¿no? Porque vivimos en un país donde gran parte de la población carece de un seguro popular, un seguro médico, que podríamos hablar así, bueno, hablar de este tema que es casi violencia, ¿no? No puedes ni siquiera ser atendido ni respetado si no tienes trabajo. Entonces, qué importante que haya más de organizaciones de la sociedad civil que nos den esta posibilidad y más, bueno, la Fundación Tamariz. Quisiera preguntar de los impactos, ya 40 años de trayectoria, ¿qué logros se han tenido y hacia dónde se perfila esta fundación? Bueno, en esos 40 años, el propio hospital, que es el frente de la fundación, ha crecido en servicios, en instalaciones, lo cual nos ha ubicado hoy en día en un hospital denominado de tercer nivel, que viene siendo un hospital de especialidad, y con el manejo de pacientes en estado crítico. Por nuestro tiempo de respuesta y la calidad de atención en áreas de urgencia y espacios como terapia intensiva, como hemodinamia, se vuelve todo un desafío hoy en día mantener un equilibrio entre lo que representa la gestión de un hospital privado con renombre, con posicionamiento y demás, y a la vez ir incrementando la ayuda social. Y es donde estamos posicionados. La competencia que existe hoy en día en los hospitales privados nos obliga a trabajar para hacer una buena opción. y tratar de convencer que somos un hospital con causa. El que se atienda un paciente con nosotros ya hace una gran diferencia hoy en día porque nos permite contar con recursos para incrementar la ayuda social. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia extender esa ayuda, no solamente en la ciudad, sino en la región, y seguir consolidando nuestros servicios. Antonio, doctor Abril, creo que es muy valioso cerrar y decir, como usted lo dice, si una persona se sana en el Hospital Betania, sana a los demás, ¿no? Que es la gran aportación del Hospital Betania. E invitar a todos nuestros televidentes que conozcan más acerca del Hospital Betania, de la fundación de 40 años de trayectoria, a través de nuestro Facebook de Centro Sustenta, donde encontrarán más información completa de nuestros invitados especiales. Nos vamos a Corte Comercial. Les agradecemos muchísimo y regresamos en breve para continuar con más casos de éxito de sustentabilidad. ¡Vive la vida ultra! ¡Vive la vida ultra! Soñemos todos los días con el México que queremos. ¡Vive la vida ultra! 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 El mundo de la culinaria La cocina, el patrimonio de la humanidad Lo rico que es México en estos temas Y es que hay muchas noticias buenas que comunicaré el día de hoy Y para hacer esto me acompaña el chef Alfonso Rocha Bienvenido Muchas gracias, Leona Un gusto tenerte aquí como representante orgullosamente poblano y mexicano De Slow Food International México y Centroamérica Así es Es un gusto para que nos compartas toda esta trayectoria Y damos también la bienvenida a Ira Muy buenas noches Hola Platícanos un poco Alfonso Es bien importante Escuchamos Slow Food International Escuchamos esta nueva moda O tal vez no moda Pero que las personas toman como nueva costumbre Que es el comer de forma tranquila Slow Food Hemos visto, bueno, todo este movimiento Hacia comenzar a comprar local Rescatar hortalizas Tener huertos en la casa Y comenzamos a tener esta conciencia acerca de que Ya no solo ir al supermercado es la única opción de nutrirnos ¿Qué ha pasado en el mundo para que Slow Food se levante el día de hoy? Bueno, te comento que como lo mencionas Es un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de vida Hay varias personas que lo hacen por razones diferentes Unas personas buscan preservar la gastronomía tradicional de su región Otras personas buscan reducir la huella ecológica a través del consumo de alimentos sustentables Otras personas buscan consumir alimentos de calidad Tanto para nosotros como para el medio ambiente Pero básicamente Slow Food inició a finales de los 80 Como un movimiento ecogastronómico Que busca preservar las vides o cepas autóctonas del vino en Italia Y hoy en día este movimiento ya está presente en más de 120 países Y no es solamente rescatar el vino o la uva Sino todos los productos tradicionales que podemos encontrar en nuestro planeta Es bien interesante porque se habla de rescate Pero obviamente estamos claros que cada zona tiene ancestralmente su vocación productiva Que maneja materiales específicos Ira, tú representas un área bien importante cercana a Puebla Platícanos, ¿qué hacen ustedes? Así es, yo llevo a cabo las acciones y los trabajos de la documentación Más que nada la salvaguarda y la promoción de la cocina tradicional de Tlaxcala Actualmente llevamos rescatados y documentados 28 variedades de maíces Que se dan en Tlaxcala Y además de 22 tunas de colores Yo fue impresionante ver que no nada más existen dos o tres variedades de tunas Sino que existen muchas o que el maíz no nada más es el blanco, el amarillo y el cacahuacintle Sino que también hay variedades como el naranja, el sangre de Cristo El maíz ajo que viene envuelto en, cada granito viene envuelto en su propia hoja de maíz Entonces es importante e interesante que rescatemos esos ingredientes No desconocidos, desconocidos para la ciudad, para las comunidades son comunes Pero sí hay que hacer hincapié en que ese tipo de ingredientes nos dan identidad Y sobre todo que nos nutren lo más sano posible que es Y tú hablas de la preservación, obviamente conocemos, vemos estas bellas mazorcas que tenemos aquí Las tunas y cada uno tiene su historia Pero lo importante es cómo podemos incorporarlo a nuestra vida Y escuchando la noticia de Slow Food en México ¿Qué se hace en nuestro país para hacer estos cambios? Bueno, en México Slow Food se fundó a finales de los años 90 Desde entonces ha crecido principalmente en lo que es en el sector restaurantero Pero ahorita con el sexto congreso que se realizó en octubre del 2012 Me nombraron como consejero internacional de México y Centroamérica Lo que estamos haciendo es realmente crear la red de productores, de chefs, de académicos Que están interesados en estos temas de alimentos sustentables Entonces Slow Food se lleva a cabo a través de Convivium Los Convivium son grupos locales que llevan a cabo actividades relacionadas a estos temas Por ejemplo, pueden hacer unos laboratorios del gusto Que es un evento, un taller sensorial Donde se prueban estos alimentos tradicionales Se explica sobre la importancia y sobre la historia de estos Se realizan vínculos con mercados de productores locales Vínculos con escuelas de gastronomía Más que nada para afiliar gente al Convivium Que crezca el movimiento Y principalmente que conozcan sobre estos alimentos tradicionales Que tienen un peligro potencial de extinción Eso es importante, ¿no? Entonces hablas ya de un peligro de extinción Yo creo que dentro de las propias ciudades No todas las personas conocen los alimentos Rescatar esta historia, rescatar esta cultura ¿Qué beneficios nos deja? Yo creo que es regresar a nuestra identidad Es sentirnos más mexicanos Sentirnos parte de este gran país que somos El vínculo que se hizo ya como delegación de cocina de Tlaxcala Con Slow Food precisamente fue Que ellos tienen las mismas bases y los mismos sustentos que nosotros buscamos Que es la preservación de la biodiversidad Entonces, ¿qué más que nosotros tengamos el vínculo Ya con las universidades, ya con los restauranteros Y que podamos ayudar al productor Que llegue esos productos Y que no nada más se queden en el campo o en las comunidades Sino que se puedan llevar a las mesas gourmet Que de eso se trata Que concienticemos al consumidor final Que el producto que esté en su mesa Bueno, está hecho de la manera más orgánica posible Y sobre todo es que es hecho en México O cocinado en México Y hecho por manos mexicanas Y también le das una nueva funcionalidad Que es lo más importante Un producto que uno desconocía Que existe, ahora lo sirves en mesas gourmet Lo comunicas nacional e internacionalmente Entonces, ¿estaríamos hablando de desplazar internacionalmente El conocimiento culinario, de cierta forma? Así es, por ejemplo Te podría mencionar que un proyecto En una comunidad indígena donde trabajamos Que se llama San Mateo Solco Los productores del pinole De maíz azul autóctono De la Sierra Nevada de Puebla Están exportando el pinole de este maíz Con sus compañeros inmigrantes En la ciudad de Filadelfia Donde encontramos la mitad de esta comunidad Sin embargo, están vinculándose con restaurantes Donde restauranteros en Filadelfia Están haciendo helado, cheesecake Pasta o pizza A base de esta harina mexicana Que conocemos como pinole Eso es un caso de éxito súper interesante Ya estamos hablando de Estados Unidos Con mexicanos que emigran comprando Y todo este tipo de sinergias Pero muchas veces me imagino Que más de uno de estos productores Que tiene la materia prima Que tienen estas hortalizas exquisitas No tienen ni siquiera oportunidad De ser conocidos Y bueno, se acerca en el mes de octubre Un evento importantísimo Que me encantaría que conocieran nuestros televidentes Del que me compartías, Alfonso Ah, claro que sí Tanto el chef y Red como yo Vamos a estar presentes En el Foro Mundial de Gastronomía Mexicana Que se va a llevar a cabo en Acapulco Del 9 al 12 de octubre Es organizado por el Conservatorio de Cultura De Gastronomía Mexicana Ellos se encargaron de dar de alta en UNESCO La cocina tradicional de Michoacana Porque el título es un poco largo Pero para resumirlo Es la cocina tradicional de Michoacana Como patrimonio intangible de la humanidad En UNESCO Y es el primer país que realiza esto Entonces básicamente el conservatorio Realizó estos parámetros Para que pudiera la UNESCO realmente medir esto Y el chef y Red les podría explicar Porque él forma parte de la delegación de Tlaxcala Y él pues me da mucho orgullo Que forma parte también de Slow Food Y pues gran parte de esta red de la preservación Más que el rescate La preservación de las tradiciones gastronómicas De nuestro país Así es El 16 de noviembre del 2010 En la ciudad de Nairobi En Kenia En el continente africano Fue cuando se presentó Por primera vez un expediente Para dar a conocer Que la cocina tradicional mexicana Fuera declarada como patrimonio cultural inmaterial Para la UNESCO fue completamente difícil Porque catalogar un sistema alimentario Tan complejo como es el mexicano Pues realmente le costó mucho trabajo Y bueno de ahí pues ya también La cocina tradicional de Francia Pues ya también es declarada Como patrimonio cultural inmaterial Pero bueno Decir que la mexicana fue la primera Pero por ser la primera Yo creo que tenemos más compromiso Como sociedad civil Como cocineros Como productores responsables Precisamente de tener ese detalle De sentirnos identificados Con nuestra cocina tradicional Y creo que es un tema Que vale la pena Somos pioneros en este tema Que la UNESCO haya otorgado A México este título Esta distinción Más allá del título Y bueno de publicarlo Nos hace reflexionar El valor y la responsabilidad Que tenemos como mexicanos Como ciudadanos De perseverar esta historia De conjuntar esta identidad Y orgullosamente llevarla al mundo En este caso se celebra ¿Quiénes están invitados A este meeting A este forum En el caso de octubre ¿Son chefs o público civil? Bueno se invita Más que nada a gente Que esté involucrada En la gastronomía Pero también están invitando A ponentes de Slow Food Que tocan temas Que aparte Somos cocineros Gastrónomos Chefs Como le queramos poner Que hablamos sobre temas De sustentabilidad Que realmente No se está viendo mucho En los restaurantes Y es lo que nosotros Podemos proponer Y ahora que tocan Ese tema La sustentabilidad Es un tema Que a nivel sustentabilidad Ecológica Nos preocupa Estamos todo el tiempo Reflexionando Cómo perseverar Y cuidar Nuestro medio ambiente Cómo hacer que los recursos Sean más sostenibles Pero un punto clave Es lo que comemos Día a día Y yo preguntaría ¿Cómo andamos En la sustentabilidad Alimenticia En México? Yo creo que Esto lo debemos De trabajar Más en las ciudades Que en las comunidades Las comunidades Siguen consumiendo Lo que da la milpa Siguen consumiendo Los productos Completamente nativos Y autóctonos Lo que no nos sucede Nosotros que vivimos En la ciudad Que no tenemos Ese acercamiento Con la milpa O que de cierta forma No tenemos Algunos productos Al alcance Y acudimos A los supermercados Por comodidad Y no vamos ya A comprar directamente Al campo O vamos a recolectar Directamente al campo Entonces yo creo que Lo que nos tocaría A nosotros Como habitantes De las ciudades Es precisamente Comprarle directamente A la gente del campo Directamente a los productores Darnos la oportunidad De ir a conocer El sistema alimentario Que da la milpa Porque la milpa Es el conjunto De todos los ingredientes Que se dan Y pues precisamente El que tengamos El contacto Con el productor Y al menos Sepamos de donde Proviene el producto Porque de repente A veces decimos Oye y el elote Pues creo que Del super Y entonces no sabemos Que proviene de una planta Y todo el proceso Que tiene que pasar Yo creo que Lo que sí debemos De tener mucho en mente Es los tiempos Que le lleva un productor El tener un producto Y que nosotros Lo podamos degustar O comer Entonces aquí en el foro De lo que se trata Es precisamente Darle oportunidad A los productores Darle oportunidad A las cocineras Tradicionales Darle oportunidad A los cocineros O a los chefs De los restaurantes De renombre En la Ciudad de México Y cómo empezó La interacción Entre la cocina mexicana Y la cocina de Asia Que principalmente Puebla fue parte de aguas Por la Naochina Bueno porque entró Por Veracruz Pero bueno Los primeros contactos Fueron con los poblanos Y bueno Claro está con la Con la china poblana Entonces De lo que se trata En el foro Es saber cómo se dio Esa hermandad Entre la cocina asiática Con la cocina mexicana Y dar este parte de aguas Con esas cuatro temáticas Que se van a realizar En el foro Es interesantísimo Lo que nos espera En este foro Irá Vamos a publicarlo También en nuestros cintillos Para que más personas Estén al tanto De lo que está pasando Ya en México Y de los grandes líderes Tales como Irá Y Alfonso Que nos acompañan El día de hoy Para traducirnos Y para explicarnos El valor que tiene Nuestro alimento El día de hoy Y a futuro Regresamos brevemente Y platicaremos más Acerca de casos de éxito En la industria De la gastronomía Mi madre era maestra Le gustaba mucho leer Había un cuento Que a mí me gustaba mucho Y mi madre me lo leía Y entonces me lo leyó Tantas veces Que yo me lo aprendí De memoria Los niños que viven En ese ambiente Se contagian Lo ven como un algo Divertido Como algo que No debe verse Como una obligación Diviértete leyendo Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Ay, qué bonito escolar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Hasta venir a quedar En los brazos de tu hermana Échale, échale Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Se siente en mis piernas Se siente en mis piernas Y me invita a comer Ay, dígame y dígame Y yo les diré Cuántas criaturitas Se ha chupado usted ¿Cuántas? Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Algo en pretensiones De chuparme a usted Ultra Televisión presenta La publi-relacionista Y filántropa Raquel Besudo Rescata y reconoce En cada emisión Lo más valioso E interesante De sus invitados Destacadas personalidades Del acontecer diario De nuestro país En una charla amable Que descubre Lo más valioso De cada uno de ellos En pos de un México mejor Sí Con Raquel Besudo Para entender Un movimiento social El cambio Y quienes están detrás Es importante conocer A los líderes A los activistas En movimientos históricos Tales como en el caso Slow Food International Bueno, estamos hablando De ya décadas de trayectoria Donde distintos líderes En cada uno de los países Se está levantando la voz Es bien interesante Tener el gusto De escuchar Ahora el enfoque joven Porque estamos muchas veces Acostumbrados A que quienes lo muevan Bueno, sean altos directivos Chefs, comités Y el día de hoy La respuesta es para los jóvenes Realmente los jóvenes Son los que mueven El tema alimenticio Los jóvenes son los que están En todos lados Y son los que tienen El derecho de esta generación Y son los que serán padres De los que vienen Entonces, Alfonso Platícanos Cómo ha sido este cambio Slow Food A modernizarse Y a qué más personas En el caso Nuestra invitada especial Que representa Es la escala Que nos va a acompañar Cecilia Bienvenida Bueno, básicamente Como te mencioné Slow Food Inició a finales de los 80 Entre personas Que les gustaba comer bien Local, tradicional Entonces, después de 15 20 años Esta organización Pues la mayoría de las personas Que forman parte de esto En Europa Principalmente son mayores De los 50 Hasta 60 años Entonces, debido a ese Ya choque generacional Con ideas nuevas Innovadoras Sobre estos temas De sustentabilidad alimentaria Petrini decidió Lanzar esta propuesta De invitar a más jóvenes Porque él mencionó Que una organización Sin jóvenes Es una organización Sin futuro Entonces, se creó En Holanda La Slow Food Youth Network Que es la red de jóvenes Slow Food Y Cecilia aquí Tomó la Ahora sí que la batuta Para abrir El grupo De red de jóvenes En Tlaxcala Entonces, básicamente Los jóvenes Se están encargando De apoyar a Slow Food En estos vínculos En actividades En investigaciones O en proyectos Que tenemos en mente Es bien importante Porque tener el honor De llevar esa batuta Tan joven Y a la vez Representar a tantas personas Platícanos ¿Qué se siente? Sí, pues sí Bueno Afortunadamente Hemos recibido El apoyo De los Convivium Que ya hay bastantes Aquí en México Y pues de las redes jóvenes Que son pocas En relación a los Convivium Que hay Entonces es como También tratar De generar Este interés De los chavos Hacia la organización Que realmente También creo Que podemos hacer Un papel importante En cuanto a difusión De la misma Porque no A veces no es que la gente O los chavos No sean afines Al concepto O a la filosofía Slow Food Muchos de ellos La practican ya Sin saberlo Simplemente no saben Que pues en esta organización Coinciden muchos De nuestros intereses Es bien importante Porque al representar A jóvenes Obviamente El ritmo al que van Es distinto El creer En una causa tan grande ¿Qué tipo de ideas Manejan ustedes? ¿Qué hacen Para que más Se sumen a la red? Para que más Estén conscientes Porque muchas veces Creo que los grandes Siempre han hablado De cuidado De alimenticio Tus papás Tus abuelos Pero tú como chavo Que estás creciendo Y que sabes Que el alimento Ya no alcanza Tal y como era antes ¿Qué hacen ustedes? Pues hay muchos ejemplos Por ejemplo La red de Tlaxcala Apenas va a comenzar Y apenas va a iniciar A hacer eventos Pero hay muchos ejemplos De otras experiencias Dentro de Slow Food De las redes jóvenes En el mundo Y aquí también En México Y pues es bonito Porque siendo chavos Es muy creativo Y aparte Como hay intereses Muchos estudian Otros ya trabajan Muchos tienen alguna pasión En particular Sea la música Sea la televisión Sea el cine En el teatro En el teatro Entonces hacen propuestas Muy interesantes ¿No? O sea desde No sé Hay alguna problemática En torno a la alimentación Pues vamos a organizar Un ciclo de cine gastronómico ¿No? Y alguien que le gusta mucho Como la investigación Ah pues sabes que Este yo te apoyo Después del cine gastronómico Y doy una charla Sobre la importancia De esta temática ¿No? Y hay así Muchísimas iniciativas Hay quienes también Son chavos de agronomía Por ejemplo Que te proponen Ah pues sabes que Yo te doy un curso Para que los miembros Del convivio Como gente interesada Venga y aprenda Cómo cultivar sus alimentos ¿No? Hay chefs también Bueno estudiantes de gastronomía Que dicen que Pues a ellos les gustaría Como generar este interés Dentro de la licenciatura De saber de dónde provienen Los ingredientes que manejan Por ejemplo ¿No? Entonces pues hacer esta campaña De difusión De concientización Y pues más dirigida A los de nuestra edad Pero también a los que vienen Pues un poquito más abajo ¿No? Que son también los que van a A tomar decisiones alimentarias Y concientizarlos Sobre el impacto De esas decisiones Y la verdad es que Es un llamado El que hacen ustedes El día de hoy Porque ya estamos hablando De una como tú dices Una toma de decisión No es nada más Que me sirvan O que compren una tienda Y no Ni siquiera piense Que hay detrás del plato ¿No? Vemos estos documentales Importantes que exponen A marcas Y corporativos nacionales E internacionales Que usan Bueno alimentos transgénicos Que ya no hay confianza Se ha perdido credibilidad Yo creo En la industria alimenticia Yo te quisiera preguntar Alfonso Tú que tienes la oportunidad De trabajar con estos Productores locales El llegar y hablar con ellos El abrirles el panorama Y cambiar un poquito Su chip Solo ser productores A ser proveedores De esta nueva vena Que es la salud ¿Cómo le haces? ¿Qué beneficios has logrado? ¿Cómo los ayudas? Pues permíteme Porque creo que es al revés La mayoría de los productores Que hemos conocido Nos apoyan Como menciona El chip A que nosotros Como urbanos Como personas De la ciudad Cambiemos el chip Más bien Y conozcamos Sobre estos alimentos Porque yo Me he sorprendido Y he hablado Con productores Que no terminaron La secundaria Me están hablando De permacultura De agroecología De todas estas nuevas Disciplinas O ciencias Podrían llegar a ser Que hablan sobre La sustentabilidad La permanencia De la especie Porque el planeta No se va a acabar El mundo no se va a acabar Pero nosotros Como una especie humana Nos vamos a extinguir Si seguimos viviendo Este paradigma De producción De alimentos industrializados Sin embargo Slow Food propone Este nuevo paradigma Donde estamos creando Esta red Vinculándonos Con personas Que ya llevan años Haciendo esto Y dándole ya El enfoque Jovenil Gastronómico Que es más interesante Para las personas De la ciudad Porque si llegas Hablando de estos temas Con alguien Que vive Todo el día De petróleo Desde que se despierta Usa el coche El internet Todos nosotros Vivimos así Y quieres cambiar Un poco el chip A usar productos locales Y a lo mejor Ahorrar en energía Y tener una Una huella ecológica Que sea menos Que afecte menos Al medio ambiente Pues es difícil Es bien importante La huella ecológica Lo que daños Comiendo Incluso Contaminas Tanto a ti Como persona Como a lo exterior ¿Qué soluciones Ha encontrado Slow Food Para que nuestra vida Sea más llevadera? Tú hablas de este nuevo paradigma ¿Qué implica El adoptar este paradigma? Porque Por ejemplo Hay personas Que consideran Que la comida nueva La comida que es orgánica Tus huertos Es un proceso Mucho más caro Y no tienen como el tiempo Entonces No lo No lo toman en cuenta ¿Qué se puede hacer Para que este paradigma Se vuelva más global? Pues primero Primero es Empezar por El interior De uno mismo A lo mejor Yo como Una persona Con sobrepeso No puedo hablar Mucho sobre la salud Sin embargo El estrés Y el trabajo No me ha llevado A realmente Interiorizar Lo que es esta filosofía Pero hay personas Que ya lo hacen Ya compran Algo orgánico O algo local O algo que realmente Se van a comer frescos En tanto proceso Entonces Empezar por uno mismo Segundo Conocer los productores Locales que tenemos Porque podemos ir a un mercado Pero si la señora Del mercado Compró sus productos En la central de abastos Pues puede ser que venga de China Pero si vamos al mercado Con una visión Con un enfoque slow food Hablamos con los productores Vemos quienes lo traen De la región Ya te cambia un poco La visión Entonces Es investigar Y es tiempo Y es lo que mucha gente No tenemos hoy en día Tiempo para leer Sobre estos temas Y como tú dices Ser más objetivo Observar ¿No? Si cada más Entonces diríamos Que hay cosas Ya de China En nuestros mercados De central de abastos Sí, claro Los chiles poblanos Mucho chile guajillo Hay muchos productos En los mercados locales Por ejemplo Por mencionar el de Cholula Que compra en la central de abastos Y viene de otros países Por eso ya es hasta Ir a los mercados locales Hay que ir con este chip De ecogastronomía Que Slow Food define Como coproductor Es decir Pasemos de ser un consumidor Alguien que compra Sin preguntar Sin saber de dónde viene A ser un coproductor Y formar parte De la red de alimentos Es importante Porque allá se vuelve Una sinergia más global Y bueno Eres parte de Y tienes esta garantía Como tal Yo me gustaría ver Este es el enfoque De lo que está pasando A nivel global Pero a nivel jóvenes ¿Qué preocupaciones Has observado tú? El ser parte Y el representar En Tlaxcala Este movimiento ¿Qué es lo que les preocupa A los chavos realmente En tema alimenticio? Pues son diversos puntos ¿No? Pero por ejemplo A algunos les preocupa mucho La proveniencia ¿No? De los alimentos De dónde viene Lo que me estoy comiendo ¿No? Otros se van más Como por el lado De la salud O sea A mí Yo no sé esto Si me va a hacer mal Otros se van por el lado Del impacto social ¿No? De Bueno Y esto que me estoy comiendo Lo que yo estoy pagando ¿Realmente llega A quien lo está Lo está produciendo O no? Entonces son diversas Diversas temáticas Pero pues sí Eso serían algunas Y también es importante ¿No? Porque hay un estudio Que te habla Por ejemplo Que el mexicano Está súper preocupado Por el calentamiento global Es el tema ecológico A nivel nacional Que más preocupa Sale en estadísticas Sin embargo Cuando refuerzan Esa pregunta Y hacen la investigación ¿De qué acciones Se está haciendo El mexicano Bueno específicamente Como persona suelta Para mitigar estos efectos Es un tema Que no hay respuesta O sea Las personas No saben ni siquiera Cómo Entonces Vemos la realidad O la brecha Entre qué tan real Es que me preocupa algo Y qué tan real Es que hago el cambio ¿No? Que es la reflexión Me gustaría Antes de irnos Preguntarles ¿Qué retos se enfrentan? ¿Qué planes? ¿Qué sueños tiene Slow Food para México? Bueno Como retos Primero es Hacer conciencia En las personas Hay mucha gente Que nos menciona Es que yo ya hago Slow Food O compro local O compro orgánico O cocino Recetas tradicionales Pero lo que es Es el reto Llegar a las personas Que ya están haciendo Esta filosofía Que se unan a la red Y a su vez Que crezca A nivel nacional Para poder realizar Proyectos de esta magnitud Y poder llegar A universidades Restaurantes Escuelas Con productos locales Que van a mitigar El calentamiento global Y mejorar la economía De nuestro país Es bien importante ¿No? Al final hay un impacto Económico Generaríamos riqueza Y nuestros recursos Serían más sostenibles Vemos aquí Bueno Lo que platicaba Y nuestro invitado anterior La historia Que hay detrás De cada uno La calidad Bueno ¿Qué es lo que hay que Checar en un alimento? Bueno Slow Food Tiene tres criterios Si quieren saber Si su alimentación Es sustentable Que sea bueno Limpio y justo Es decir Bueno para el paladar Para que sea Un producto temporal Que sea limpio Para el medio ambiente Libre de químicos Limpio para nosotros También tomando en cuenta El empaque Porque podemos tener Algo orgánico Pero un empaque de plástico Y tercero Que sea justo Justo para la persona Que lo produce Y también Para las personas Que lo consumen Perfecto Entonces hay que seguir Los tres criterios De Slow Food Para garantizar un poco La parte integral De cómo comemos Cómo vivimos Alfonso Les agradecemos muchísimo También estar con nosotros Y difundir más Acerca este concepto Innovador De cómo cuidarnos Cómo ser sustentables Con nuestra alimentación Asimismo Queremos que conozcan Más casos inspiradores Como el de Alfonso Como el Slow Food International Y nuestros invitados Que verán semanalmente Por lo cual Los invitamos A que sigan Nuestro Facebook Centro Sustenta O en nuestro Twitter Arroba Reto Proactivo Donde tendrán Las novedades Y las premisas De su programa de televisión Regresamos en breve Hola que tal chicos De Ultra Televisión El día de hoy Nos encontramos En Starling Vineyards Una guanería Ubicada En el condado De Napa, California Síganos En nuestro recorrido De Napa, California Chicos de Ultra Televisión Hoy viví la vida ultra Al 100 con el mundo del vino Y ustedes ¿Cómo viven la vida ultra hoy? Síganos para la próxima Urbanismo Positivo Presenta ¿Qué tal? Es un gusto saludable Yo soy Paola Barba Y esto es Urbanismo Positivo Muchos estudios Se han hecho Sobre los beneficios Que aporta El uso de la bicicleta A una sociedad Se reducen Los índices De contaminación Se hace menor El uso De los servicios De salud pública Al mejorar La salud De quienes hacen ejercicio Y mejora El tránsito En la ciudad Hay ciudades De vanguardia Como Amsterdam En donde Tanto se ha favorecido El uso De la bicicleta Que se ha logrado El 55% De sus traslados Se hagan En este medio De transporte Imaginemos El ahorro En la necesidad De transporte público Que esto significa Para la ciudad Gracias por habernos Acompañado Le esperamos En la próxima En Urbanismo Positivo Urbanismo Positivo Presentó Hola que tal chicos De Ultra Televisión El día de hoy Nos encontramos En Six Flags En Vallejo, California Síganos Y acompáñenos En nuestras nuevas aventuras Y acompáñenos Y acompáñenos Continuamos con Reto Proactivo y vamos a explorar más temas interesantes. Compartiendo acerca de grandes casos de éxito de la sustentabilidad, compartimos con nuestros televidentes el concepto de rojo luz. Como podrán ver, siempre estamos en Reto Proactivo rodeados de temas sustentables. Tenemos el gran honor de contar con un set totalmente ecológico que pueden ver alrededor de mí, que está diseñado de cartón. ¿Qué es lo importante de esta parte? Aparte de la estética y pues obviamente de todo el tema de ser ecológicos, el cartón es un material que una vez que se deseche o que deje de ser útil para el uso que está diseñado, se puede reciclar y volver a usarlo. Es decir, extendemos la vida útil de un material y perseveramos. Así que se ha vuelto un tema de diseño, de ecología, de creatividad y de sustentabilidad el estar acompañados de estos muebles tan bellos que Rojo Luz nos hace favor de compartir y acompañar siempre en Reto Proactivo. Los invitamos a que conozcan más casos de este tipo en www.rojoluz.com.mx. Una nueva forma de tener espacios ecoamigables. Y sin más preámbulo, maestra Marta, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerla acá, representante de Telescopio Marketing, académica de trayectoria y bueno, líder en el tema de la mercadotecnia social. Sí, que ahorita pues ya tenemos bastantes acciones en ese tema y pues bueno, me encanta que ya muchas empresas se están acercando a áreas ya más profesionales para hacer campañas más propositivas acerca de la cuestión social. Es bien importante porque bueno, si antes la promoción, la cuestión social, el marketing, estábamos acostumbrados que se usaban medios como revistas, televisión, radio y ahí quedaba. Ahora comenzamos a ver que los recursos son menos, dinero menos, sin embargo se tienen que generar mayores impactos, ¿no? Y yo diría, los que trabajan con temas sociales, ¿qué es lo que deberían de estar haciendo en tema de marketing social y entenderlo bien? Pues mira, sí es un poco complicado porque como bien atinas, pues sí se necesita de recurso económico, ¿no? Pero ahora gracias a la cuestión de la tecnología, el uso de tener a lo mejor una página en internet que hay muchos, no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero hay muchas opciones en internet donde puedes hacer páginas gratuitas y que te permiten tener tu escenario en internet. También el uso de las redes sociales que también hasta ahorita todavía son gratis y que ya la mayoría de la gente que dona o busca otros temas distintos se acercan a las redes sociales. Y ya fuera de estos temas electrónicos, pues también es muy importante encontrar quién es el destinatario de la causa y aparte quién acompaña a la causa. Entendiendo esto, a lo mejor líderes de colonia, los niños a veces se suman mucho a los proyectos sociales, la gente que padece a lo mejor algún tema del que se trata, son los portavoces de estas campañas y te pueden apoyar muchísimo en la difusión de la promoción de la ayuda social. Antes creo que la difusión de la ayuda social se enfocaba muchísimo al típico póster que tú veías, al niño triste, al niño que necesitas darle un apoyo, una donación. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo nuevo para comunicar adecuadamente cómo ayudar a personas? O sea, vemos África, vemos India, pero no hay quien no es tan lejos. En nuestro propio país tenemos temas tan severos, desnutrición alimenticia, pobreza, falta de educación, etc. ¿Qué se puede hacer para presentarlo positivamente, digamos? Pues mira, la cara de la ayuda social, pues por la cuestión del mismo daño que hay, es complicada darle un enfoque positivo, pero la cuestión de la ayuda debe de venir en la sinergia que generes con la gente. Por ejemplo, Ciudad Neza es el entorno donde más apoyan a causas sociales como el Teletón, porque ese núcleo de habitantes es donde más padecen accidentes por transporte público, problemas de cuestiones de psicomotricidad por cuestiones alimenticias. Entonces, es gente vulnerable y te apoyan. La sucursal del banco que recauda fondos es la que más, de la sociedad civil, ¿no? Y la parte de cambiarle es el contexto en cuanto a imagen de los pósters que dices y demás, es presentar también mucho a la gente que está donando, porque la otra es, bueno, sí le doy a la fundación, pero ¿qué hacen con el dinero? La gente tampoco cree mucho que se use para la causa, ¿me explico? Porque, bueno, también ha habido casos en que la gente dice, bueno, ajá, doy un kilo de ayuda y ¿dónde se quedó mi kilo, no?, de arroz o de lo que dones. Entonces, también la parte de la credibilidad cuesta que la gente se suma a la causa. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar un mensaje que realmente te llame la atención y no para causar lástima, sino para provocar el apoyo, que son cosas diferentes. Y también lo que la gente siente, ¿no?, es muy importante. Estamos, si tú abres un periódico, ves la nota roja, o sea, puedes darte cuenta de todas las escenas que hay en vivo, así casi, casi que toman, pues no sé, el brazo por allá de un accidente y, bueno, son escenas muy complicadas. Y la gente ya está, pues, muy acostumbrada a eso, ¿no? Entonces, si tú le presentas como el lado más humano, a lo mejor de una mujer maltratada, ¿no?, su opinión en un gráfico, en un testimonio, puedes tal vez penetrar un poco en la conciencia de la gente para que te apoye. Y a veces no nada más necesitas el apoyo en dinero, ¿no?, sino en especie, en unas horas tal vez de que vayas a cuidar a un viejito o que te desprendas tal vez de algo para ellos, ¿no? Es importante retomar, yo creo que, como tú lo indicas, Marta, claramente, sí, hay falta de credibilidad. Un poco, algunos lo asumen por la parte política, ¿no?, de que las personas más ayudadas y más necesidades ya no se cree que llegue a ellos porque se piden los recursos. También pensar qué tanto es viable, ¿no? Comenzamos a ver en otros países como Inglaterra, en Francia, en España, movimientos ya de calle, vemos bailes, vemos galas masivas de arte, vemos todas estas cosas. ¿Ya estamos preparados en México para esto? No. ¿No? ¿Todavía no? No. Yo creo que tal vez en algunas ciudades y en algunos grupos, pero todavía no estamos acostumbrados a que algo que nos causa, pues, asombro nos mueva para una participación. Este, en Irlanda, por ejemplo, la gente está, se une, la gente, hay un día que venden flores amarillas en todos los locales y si tú compras una flor amarilla, estás ayudando al cáncer en las mujeres. Pero en todos los locales, en todos donde lo ves, están las flores amarillas. Aquí, si tú les dices, vamos a vender flores amarillas, pues, a menos que, pues, sí, sea de tu trabajo, este, o algo, la sinergia se puede dar, pero a menos que realmente vengas trabajando con estos grupos. Pero, desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, cada día estamos más deshumanizados y también descontextualizados. La red, el internet y las redes sociales sirven para mucho, pero también nos aíslan de un contexto más, más terrenal, le digo. Y creo que tocas un punto importante, estamos hablando, si trabajamos con trayectoria social, es necesario recuperar el tema del sentido, del símbolo, del significado, ¿no? Porque si nosotros no enfocamos la razón de ser de nuestra campaña, de lo que yo promuevo, es muy difícil creer en esto. Sí. Hablar de los líderes de opinión, ¿no? Que lo hemos visto mucho en campañas de perfume, ropa, zapatos, pero ¿qué tanto un buen líder de opinión puede jalar a las personas a ser tomadores de visión en pro de personas vecidas? Fíjate que sí ha habido campañas en México buenísimas, hubo una apenas que encabezó Daniela Romo por esta cuestión del impacto que como imagen pública generó su cáncer, ¿no? Y muchas mujeres se sumaron a promover la revisión de las mamás para prevenir el cáncer. Se sumaron muchas periodistas, artistas, salían desnudas de aquí para arriba, otras tapándose los senos en blanco y negro, Pedro Torres creo que fue el fotógrafo, y fue una campaña de muchísimo impacto, pero también estuvo dirigida a un nicho que tenían internet, que tienen acceso a medios que no llegan a todos. Entonces, esa fue una campaña de mucho impacto, pero desgraciadamente no colocada en todos los medios para que toda la población lo entienda, porque no nada más a la gente rica le puede dar cáncer, no le da a cualquiera. Y ahí un poco, si tú tocas el tema de los medios, obviamente hablaríamos de la accesibilidad. Sabemos que en México somos un país que, en el caso del celular, lo tienen casi todos los mexicanos, una tasa de penetración más o menos del 97%, 96%, y bueno, con sus ademanes que hay que considerar que no a todas las comunidades llega. Pero, la accesibilidad que tenemos a nivel celular, a nivel, tal vez yo diría internet, y bueno, los medios, la tele está, hay casas que hay tele y no hay paredes. Entonces, es bien interesante. ¿Qué funcionaría en México si yo quiero anunciar algo, una causa en movimiento? Bueno, ahorita, si no estás en redes sociales, no existes. Puedes no estar en televisión, pero digo, hay líderes de opinión que por un retweet o por un tweet cobran 80 mil pesos y no voy a decir nombres ni nada para no hacer comercial. Pero yo soy famoso, me estoy tomando una cerveza, me tomo una foto, la mando y la marca me paga 80 mil pesos. ¿Por qué? Porque tengo tal vez dos millones de seguidores, ¿no? Y en 20 segundos ya le llegó. O tal vez uno que tiene menos, hay algunos conductores de radio que cobran 20 mil pesos por un Twitter, ¿no? Y yo creo que ahorita lo más viable y de mucho impacto, si quieres penetrar en ciertos nichos, están las redes sociales. Si quieres seguir a una cuestión ya de un estrato social más popular, si el contacto de persona, el contacto que pongas, tu punto de orientación, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Que vayas, que apoyes, que ayudes y, oiga señora, pues a lo mejor si usted compra un peso por, no sé, unos dulces, va a ayudar a esta causa. Entonces, ahí sí, el contacto es diferente, ¿no? Ya no es un medio de comunicación, sino es el portavoz de la causa, ¿no? Entonces, sí, los medios, hay que hacer una combinación muy estratégica, porque ni todos tienen tele, tal vez si todos pueden penetrar más a través de la radio y tampoco todos tienen redes sociales, ¿no? Pero si haces una buena combinación puedes lograr un buen impacto. Es interesante, al final del día el impacto, un poco la parte sensorial, ¿no? Es importante rescatar, las campañas tienen que ser emotivas, tienen que ser sensoriales, me tienen que involucrar, me tienen que jalar, si no me siento parte de, y es un poco lo que traen los chicos jóvenes, Marta, ya casi se nos acaba el tiempo, me gustaría cerrar con que tú nos aportaras qué retos enfrentamos, todos los mercadólogos que nos escuchan, los comunicólogos, los publicistas, todos los que están dirigidos a estas campañas, ¿qué pueden hacer mejor para ayudar? Yo creo que definitivamente entender a quién le están hablando. A mí me ha tocado trabajar con algunas agencias o con algunas personas especialistas y de repente se centran mucho en el mensaje y está bien, queda padrísimo, muy creativa la imagen y todo, pero oye, y a ver, ¿a quién le vas a hablar? Y esa parte es muy importante. Ya ahora si tú no te acercas al consumidor, si tú no te acercas a la audiencia y si no conoces quién va a recibir realmente el mensaje, pues puedes tirar mucho dinero a la basura, ¿no? Entonces la parte humana que tú dices, la parte de sentir y de ponerse en los pies de quien va a estar del otro lado, ahora se ha vuelto lo más importante. Es lo más importante, quedarnos con la parte humana porque al final del día somos humanos, trabajamos y aportamos y cambiamos nuestro mundo siendo humanitarios. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alona Starostenco y les quiero recordar que en Reto Proactivo tendrán la posibilidad de conocer historias inspiradoras, de detectar sinergias clave y finalmente aprender acerca de la responsabilidad social, las tendencias, lo que está en boga y lo que funciona para hacer nuestro mundo algo mejor y mucho más sustentable. Les recuerdo que pueden sintonizar Reto Proactivo a nivel nacional y conocerlo a través de www.centrosustenta.org en la sección de Reto Proactivo. Según la ciudad que usted viva, podrá encontrar su horario. Muchas gracias. Mi nombre es Alona Starostenco y los espero la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Los expertos en televisión.